Yo sé abrazarme a tu cintura Y adueñarme de tu vida Quise robarte una sonrisa Pero tu orgullo me vencía Recuerdo lo que te quería Y tú ni en cuenta que existía Quise pero nunca me mandaste una señal Una caricia, un te quiero Una mirada que más da Yo siempre quise pero solo recibía tu verdad Y un día de tantos el fantasma El amor no pudo más Y se marcó Quise robarte una sonrisa Pero tu orgullo me vencía Recuerdo lo que te quería Y tú ni en cuenta que existía Quise pero nunca me mandaste una señal Una caricia, un te quiero Una mirada que más da Yo siempre quise pero solo recibía tu realidad Y un día de tantos el fantasma El amor no pudo más Y se marchó Oh 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 ¡Gracias!